hola buenas tardes buena gente desde aventuras de norberto hoy he tenido la visita de un seguidor de mi canal de luis sánchez que ha venido desde vic provincia de barcelona hemos pasado parte del día y la tarde juntos hemos ido a comer le he enseñado algo mi localidad de maella hemos estado por el castillo y luego hemos estado también con mi amigo miguel estaña el pintor de internet hemos estado en su casa y bueno nos ha enseñado sus instalaciones aquí os paso unas imágenes entrando en vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!